Hola, hola mi linda gente, como están? Sean bienvenidos a un otro video más del canal Aventureros del Campo SB Bueno mi gente, hoy este día nos venimos a agarrar lo que son los chimbolos para hacer unas pupusitas de chimbolo Como pueden observar, este día andamos acá, buscando los chimbolos mi gente, y no cae nada, nada, nada Pero por los palos estos molestan bastante Vamos a hacer, dale ahí, siguen para acá estos palos A ver si nos caen los butes para hacer lo que son las pupusas de chimbolos Aquí se ven bastante, hoy este día nos trasladamos para este lugar de la quebrada Ya que el río pues está un poco grande y así pues no cae nada Cabe, le va a tirar ahí Si, pero que no es tío Es que se encuevan unas piedras Mey Aquí andamos viendo que encontramos No se están asustando, Dios El que era? Un pilero Aguadito Aguadito Aquí ya hemos dejado un cangrejo y ya se nos fue mi gente No creo que solo la mordida me quedó Se fue? Pero donde? Más que nos van a disculpar ahí amigos Porque la verdad andamos mal de la garganta y No podemos hablar lo que es muy fuerte Porque no nos da mucho la garganta Se nos fue el cangrejo, se nos fue el cangrejo que habíamos agarrado Miren, buena pescadora Creo que me quedó Buena pescadora, eh? Ahí deja la taja y avanta Ya lo vamos a agarrar a esta en grejo No creo que lo agarremos acá Por abajo se le va a pasar Vamos a agarrar pileros No creo De que en el pilero Se nos vuelca el grejo Nos costó la agarrada No, no No se porque no caen Como se ha volado los hoyos también Quiero ver así colgadito ahí Pero hay tiempo que si agarramos bastante ma A mi me da miedo cueviar Me da miedo andar metiendo las manos adentro de las cuevas Puede morder algo y me voy a asustar Un bote Un bote cayó Para las pupusas, ve? Está muy chiquito quizá Se va bien Y no se les olvide mi linda gente También suscribirse a nuestro canal Nosotros somos Aventureros del Campo SB Déjenos sus likes Déjenos sus comentarios mi gente Y activen también lo que es la campanita Para que les caigan Las notificaciones de cada video Que nosotros vamos subiendo mi gente Espero que todo este video que nosotros Andamos haciendo le guste Ahí le dije yo que se había ido la Como que era un pilero un camarón no se Aquí? Si Yo agarré una como una mudada era Ya veremos Ya veremos Tal vez encuentre algún cangrejo por ahí No, el que se nos fue Por eso el que se fue No, si está bien difícil Para allá los que son Está fregado Ni la otra no encontró Para allá Pero les vamos a mostrar Acá pues Ya que no fue Dijo que Les voy a mostrar Que acá pues no fue uno Pero agarramos otro Ahí van las plateadas Como puedan observar Acá se agarró Lo que es un cangrejito Se nos fue otro Que teníamos Ya En las manos En las manos Pero son tan listos Me hundió Y lo tuve que dejar ir Lo tuve que dejar ir Lo tiré hacia allá Y luego Ahí lo tiramos Y se nos escapó Se nos fue Un bocadito Pero agarramos dos bocaditos Porque está más grande Bueno mi linda gente Llegamos al final De este video Esperando que les guste Suscríbanse Y bendiciones para todos Y que mi Dios los bendiga Bendiciones Cuídense mucho